En coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Buenos Aires, el Instituto Mixto de Ayuda Social capacitó a 24 jefaturas de hogar que forman parte del modelo de intervención en el Distrito de Violey. El objetivo de este proceso es educar a la población en la correcta separación de los residuos sólidos desde el hogar. Este proceso se desarrolla en el marco de la Estrategia Regional Alma Verde, en que está implementando el IMAS con su población beneficiaria, fortaleciendo de esta manera los procesos de educación ambiental que desarrolla el gobierno local.